Y dile que ya vuelva, no puedo estar sin ella Y si es que no regresa, no quiero volver a verla Cupido me fallaste, a mi me traicionaste Mi corazón me llora y no sé cómo explicarle Y dile que ya vuelva, no puedo estar sin ella Y si es que no regresa, no quiero volver a verla Cupido me fallaste, a mi me traicionaste Mi corazón me llora y no sé cómo explicarle Cupido me fallaste, a mi me traicionaste